Comenzamos un nuevo video en el canal y en esta ocasión vamos a hablar de el ayuno intermitente, ese tipo de alimentación del que tanto se habla en las redes. Pero en realidad lo vamos a usar como excusa para aprender la importancia de leer un estudio completo y no quedarse solamente con el título o el resumen. Este video surgió porque un amigo mío, Pacha, al que le agradezco por la inspiración, me comentó sobre una publicación en Instagram de una persona que comentaba los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Aquellos que me hayan escuchado hablar sobre el ayuno intermitente sabrán que me parece una intervención muy interesante, pero que tenemos que entender que no es mágica, sino que los beneficios que puede tener muy probablemente están asociados a la pérdida de peso. Bueno, justamente esta publicación de Instagram decía que el ayuno intermitente tenía muchos beneficios y que no se debían a la pérdida de peso, sino al ayuno en sí mismo. Y ponía que había muchos estudios para respaldarlo y que ponía un ejemplo. Así que lo que hice fue revisar ese estudio para ver si realmente el estudio sugería eso, que el ayuno intermitente tenía beneficios sin que haya pérdida de peso. Y a ver si ese estudio era la justificación necesaria para poner una publicación tan fuerte y con tanta seguridad sobre que el ayuno tenía beneficios independientemente de la pérdida de peso. Así que la idea es ir leyendo juntos de a poco el estudio en las partes centrales, no sólo para aprender cosas sobre el ayuno intermitente, sino también para aprender a leer de forma crítica estudios científicos. Así que podemos comenzar viendo el título. El título dice Alimentación de tiempo restringido a las primeras horas Mejora la sensibilidad insulínica, la presión sanguínea y el estrés oxidativo incluso sin pérdida de peso en hombres con prediabetes. Entonces empezamos a analizar esto que dice acá casi tan complejo como alimentación de tiempo restringida a las primeras horas es simplemente un ayuno intermitente, lo que conocemos como ayuno intermitente, en donde el periodo de alimentación sea solamente en las primeras horas del día. Durante el día, no durante la noche. Recordemos que conceptualmente la idea de ayuno intermitente no es un tipo de dieta especial con algún nutriente o con alguna comida, sino simplemente restringir nuestra ventana de alimentación a cierta hora. Por ejemplo decir, voy a comer solamente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después del resto del día no vuelvo a comer. Eso sería ayuno intermitente. Básicamente restringir nuestra alimentación a un momento dado y este estudio en particular hizo esa restricción a las primeras horas del día. Entonces, ¿qué nos dice el título? Bueno, el título ya nos dice que este tipo de ayuno mejora varios aspectos de la salud de una persona sin pérdida de peso. Bueno, pero no es cualquier persona, ¿no? Son hombres y tienen prediabetes. Avancemos un poquito más sobre esto. Bueno, podemos ver el resumen. Podemos ver el resumen, el abstract o el summary. Así que, echémosle un ojo. ¿Y qué podemos ver que nos dice? Bueno, que hombres con prediabetes fueron aleatorizados para realizar este tipo de ayuno o un protocolo control, que sería comer simplemente en un periodo reducido de 6 horas en un periodo normal clásico de 12 horas. Y a partir de ahí lo que se pudo ver es que el ayuno intermitente mejoró la sensibilidad insulínica, mejoró la respuesta de las células betas, la presión sanguínea, el estrés oxidativo y el apetito. Y terminan los autores diciendo demostramos por primera vez en humanos que el ayuno intermitente mejora algunos aspectos de la salud cardiometabólica y que estos efectos no se deben a la pérdida de peso. ¡Wow! Es muy alentador. Vemos este estudio y decimos ¡Sí! Es increíble. Vamos por ahí, hagamos ayuno intermitente. Hagamos una cosa, revisemos un poquito más. Porque hay un abstract, hay un resumen que es gráfico y es bastante divertido. Bueno, básicamente nos dice lo mismo que nos decía el abstract y el título. Bueno, aunque hay algo más acá. Dice todo lo que decía, pero también dice que aumenta los triglicéridos en ayuno. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Habrá más cosas que pasó en el estudio que no nos están diciendo simplemente en el abstract? Deberíamos leer el estudio completo, capaz que hay más información que es importante. Bueno, sin duda al leer el estudio, uno de los puntos más importantes que podemos evaluar es la población en la que se hizo este estudio. ¿En qué personas se hizo este estudio? Bueno, nos dicen que se hizo en 8 hombres con sobrepeso y con prediabetes. Y tenían una edad promedio de 56 años. Bueno, esto ya nos da un poquito más de información, ¿no? No es lo mismo decir el ayuno intermitente mejora la sensibilidad insulínica que decir el ayuno intermitente mejora la sensibilidad insulínica en un grupo de 8 hombres con sobrepeso, con prediabetes y de 56 años promedio. Bueno, ahí cambió la cosa, ¿no? Como que es más específico y no sé si saldría ya a publicarlo en todos lados. Alguien se podría preguntar, ¿Pero 8 personas no es muy poquito? ¿No es muy poco? ¿No es poco confiable esto? Bueno, para saber eso tendríamos que entender el concepto de muestra y el concepto que se aplica para determinar si una muestra es pequeña, es grande, es suficiente, es adecuada o no. Para eso nos va a servir mucho revisar dos cosas. ¿Qué objetivo tenía el estudio y cómo reportó sus métodos? Bueno, cuando miramos un estudio podemos ver dos tipos de desenlaces. Desenlaces primarios o desenlaces secundarios. Los desenlaces primarios son como esos objetivos principales que el estudio tiene y son a partir de los cuales se calcula y se diseña todo. Yo cuando hago un estudio tengo que determinar mi objetivo y en base a mi objetivo diseño todo el estudio. Y una de esas cosas que diseño es el tamaño de la muestra con la que voy a trabajar para saber si el tamaño es adecuado o no. Veamos cuáles son los objetivos de este estudio. Bueno, los objetivos principales son estudiar la tolerancia de la glucosa, la insulina después de comer algo y la sensibilidad insulínica con un test en particular. Y después tiene desenlaces secundarios que son por ejemplo evaluar factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante diferenciar esto de primarios y secundarios a nivel de los desenlaces? Porque en base a los primarios vamos a diseñar nuestra investigación y estos son los que van a ser los hallazgos válidos sobre los cuales podemos proponer cosas. Sin embargo, los hallazgos secundarios son aquellos hallazgos que son preliminares, aquellos que nos permiten hacer hipótesis para seguir investigando, pero no sobre los cuales podemos salir a decir que encontramos la respuesta absoluta y finalizada para una problemática. Bien, avancemos entonces a ver si en donde hicieron los cálculos, en su metodología, 8 personas era una muestra correcta o no. Como podemos ver, esto se hace a través del cálculo de la potencia estadística. Y a partir de ahí vemos que el análisis fue diseñado correctamente y que con 8 personas se tenía el poder estadístico suficiente para poder detectar una diferencia en el desenlace primario que tenía que ver con la glucosa. Entonces, 8 personas era suficiente, no era poco. ¿Pero era suficiente para qué? Para poder evaluar específicamente los cambios en la glucosa. Así que bueno, veamos qué fue lo que pasó en el estudio. Cuando empezamos a evaluar los resultados, nos encontramos con muchas cosas. Por ejemplo, vemos que este protocolo de ayuno no tuvo efectos sobre la glucosa en ayunas ni sobre los niveles de glucosa dentro de la prueba. Así que bueno, aquello para lo que fue diseñado el estudio no encontró diferencias. Esto sería una cuestión importante para ya marcarla. Uno ya deja señalado que para lo que se diseñó el estudio no encontró diferencias. Sigamos avanzando. Luego sí podemos ver que el protocolo de ayuno tuvo efectos sobre los niveles de insulina disminuyendo estos niveles de insulina durante las pruebas. Y además tuvo mejoras en un marcador de la respuesta de las células beta. Las células beta son básicamente unas células que están relacionadas con un órgano muy importante para todos estos aspectos como es el páncreas. Entonces a partir de ahí vemos que en lo que fuimos a investigar y para lo que se diseñó el estudio no encontró diferencias. Pero ¿por qué no reportaron esto en el abstract? Ahora cambia la cosa cuando vemos que se diseñó para algo en particular y no encontró diferencias en ese aspecto. Si las encontró en la insulina, pero no en la glucosa, está para tenerlo en cuenta. Pero no solo pasó eso, sino que en donde se hallaron diferencias que fue en la insulina, si seguimos leyendo el estudio, los autores nos dicen otra cosa también que es muy importante para tenerlo en cuenta. Nos marcan que las mayores reducciones en los niveles de insulina se dieron en aquellas personas con mayores niveles de hiperinsulinemia. O sea, aquellos que tenían más alta la insulina tuvieron mayores descensos de la insulina. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy común que en aquellas personas que tienen una problemática muy grande, una intervención pueda provocar beneficios grandes. Pero en aquellas personas que no tienen esa problemática probablemente el efecto sea mucho menor. Es como cuando una persona no hace ejercicio. Una persona completamente sedentaria hacer un poquito de ejercicio le hace súper bien. Pero a una persona entrenada esa misma dosis de ejercicio probablemente no le aporte nada en particular. Y no solo vemos eso, sino que además los mismos autores nos dicen que en base a cómo fue diseñado el estudio y lo que encontraron, se necesita replicar este estudio para confirmar el efecto que tuvo el protocolo sobre la insulina. O sea, los mismos autores nos están diciendo que hay que replicar el estudio para poder estar seguros del tamaño del efecto que tuvo la intervención. O sea, no hay que salir corriendo a publicar en Instagram esto, sino que hay que tener en cuenta a la hora de compartirlo que se necesita replicar este estudio. Bueno, el resumen también decía que el protocolo había dado beneficios para la presión sanguínea, ¿no? Veamos qué dice el estudio completo sobre esto. Bueno, que el protocolo de ayuno pudo disminuir los niveles de presión sanguínea a nivel sistólico, a nivel diastólico y que incluso los autores comentan que esta mejora fue tan dramáticamente grande y sorpresiva para este protocolo, un protocolo de alimentación de 5 semanas. ¡Wow! Fue sorpresivo, fue un montón. Bueno, en realidad, si lo comparamos contra otras intervenciones posibles, por ejemplo, tenemos datos de estudios que nos muestran que simplemente la intervención de sumar jugo de remolacha por una cuestión relacionada con los nitratos, unos nutrientes que la remolacha tiene, puede ayudar a disminuir también la presión sanguínea a los mismos niveles que se logró en este estudio. Por lo tanto, bueno, no es tan sorpresivo, no es dramáticamente grande si uno lo compara con una intervención tan sencilla como tomar jugo de remolacha. A veces todo esto es importante y el conocimiento previo nos permite poner en contexto a los estudios. A veces los estudios encuentran algo y para poder evaluar la magnitud de ese algo podemos compararlo con otras intervenciones. Y ahí podemos ver realmente si algo es muy relevante, algo es relevante pero no tan significativo y vemos de qué forma lo aplicamos o no a nuestra práctica profesional. ¿Y qué pasa si seguimos leyendo? Bueno, acá nos encontramos con algo que no estaba en el abstract, no estaba en el resumen. De ahí la importancia de leer completamente el trabajo. ¿Qué vemos? Que el protocolo de ayuno no tuvo mejoras sobre la rigidez arterial y que incluso el protocolo de ayuno no afectó a los niveles de colesterol HDL, LDL, pero que sí tuvo un aumento, como nos mostraba en el resumen gráfico, de los niveles de triglicéridos en ayunos. Y que esto se pudo trasladar a una diferencia en el nivel total de colesterol. Que incluso, si analizamos los gráficos, podemos ver algo que no reportaban ni esas publicaciones de Instagram, ni el resumen, ni el resumen gráfico. Que el grupo control, el que no hizo ayuno, tuvo un descenso del nivel total de colesterol. Bueno, ¿y por qué no comentan esto? A veces parece que se reportara lo que conviene y no se reportara lo que no conviene. Pero está para tenerlo en cuenta. Si seguís viendo hasta acá, me alegro mucho que te interese este tipo de contenido. No te olvides de apoyarnos con un me gusta y suscribiéndote al canal. Vamos a continuar, dale. Si seguimos leyendo el estudio, nos encontramos con algo que estaba en el resumen. ¿Qué es? Que el protocolo de ayuno pudo reducir el estrés oxidativo. En particular, midiendo un marcador especial. Pero si seguimos leyendo, nos encontramos con otra cosa que no estaba antes. Que no afectó a los marcadores inflamatorios. En particular, podemos ver algo más encima. Que esta mejora, esta supuesta mejora, esta reducción en el estrés oxidativo, en realidad no fue una reducción real. Sino solamente una mejora relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si miramos los gráficos, podemos encontrar que en realidad, el protocolo de ayuno no tuvo un descenso del estrés oxidativo. Sino que el protocolo control tuvo un aumento. O sea, la mejora no fue una mejora absoluta, fue una mejora relativa. Guarda con eso. No es lo mismo. Y no sé por qué no fue reportado adecuadamente. Y cualquier persona que comparta esta información en Instagram debería estar al tanto de esto y debería poner las cosas para tener honestidad intelectual. Y bueno, si volvemos un segundito para atrás, cuando hablábamos de los marcadores inflamatorios y miramos los gráficos, nos podemos encontrar con que no hubo diferencia significativa en ninguno de los otros marcadores inflamatorios y que incluso, por ejemplo, en la interleuquina 6 hubo una tendencia hacia el grupo control. Nada, esto se reportó. Habría que reportarlo. Habría que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder realmente manejar toda la información que nos ofrece el estudio y de ahí poder sacar conclusiones pro. Lo último que nos queda por revisar, que es una parte muy importante del estudio, es evaluar las limitaciones que los autores reportan. ¿Y qué podemos encontrar? Que las limitaciones de este estudio son que primero incluyó solo 8 hombres y aunque el tamaño fue adecuado según los cálculos, es importante que estos resultados se repliquen en estudios de mayor tamaño y sobre todo que incluyan mujeres para poder extrapolar adecuadamente estos hallazgos a mujeres. Hay que aclarar algo. Bajo ningún punto de vista esto es una crítica al estudio. El estudio no está mal hecho, el estudio no está mal y gracias a los autores que hicieron este trabajo y lo publicaron. Así podemos conocer muchas más cosas. Lo que está mal es simplemente leer un título y con eso sacar conclusiones. Lo que está mal es simplemente leer un abstract o un resumen y con eso sacar conclusiones. Y sobre todo, para nosotros que nos interesa compartir información y ayudar a las personas a mejorar su salud, lo que está mal es compartir información por la mitad o solamente compartir lo que nos conviene a nosotros. Y si yo soy un influencer que vende su dieta super de ayuno intermitente, ¿qué hago? Voy y te pongo lo que me cierra a mí, lo que me conviene a mí el estudio y no te digo todo lo otro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué impresión teníamos cuando leímos simplemente el resumen? De que guau, mirá qué bueno, el ayuno intermitente tuvo un montón de beneficios a nivel de la resistencia insulínica, de las respuestas de las células beta, a nivel del estrés oxidativo. Pero, ¿qué pasa cuando ahora que tenemos todo este contexto vemos el estudio? Bueno, sí, es un estudio interesante como para seguir investigando, como que sea el puntapié para buscar más. No un estudio para salir a decir que el ayuno intermitente es lo mejor y que esta es la prueba final y absoluta de que el ayuno tiene beneficios sin tener que estar asociados a la pérdida de peso y el balance energético. Si querés conocer realmente estudios adecuados que nos muestran cómo los beneficios para la salud no sólo a nivel metabólico sino incluso a nivel de marcadores genéticos están asociados al balance energético y a la pérdida de peso podés ver este estudio espero poder ponerlo en la edición por acá donde hablamos en ese vídeo comentando un estudio muy grande que se hizo así que podés verlo para indagar más sobre el otro aspecto sobre la relación del balance energético con la salud en un sentido amplio. Pero después de leer el estudio completo tenemos otra visión y es importante eso es importante que tengamos el poder de analizar toda la información de tener todos los hechos y no solamente quedarnos con lo que nos conviene porque si no sería como este meme. Hasta acá llegamos espero que te haya gustado el vídeo espero que hayas podido aprender algunas cositas y entender que el ayuno es un protocolo muy interesante para tener en cuenta y sobre todo si se adapta al estilo de vida de las personas pero no tenemos que empezar a pensar que es nada mágico y por otro lado esto como dije no es una crítica a los autores bajo ningún punto de vista y este es el trabajo que nosotros los que informamos a personas tenemos que tomarnos tenemos que leer los estudios a fondo tenemos que aprender cosas que no conocíamos yo para interpretar el estudio tuve que aprender algunas cosas que no entendía y esta es mi interpretación hoy tal vez mañana pueda aprender más y pueda cambiar algunos aspectos de mi visión sobre el estudio pero lo importante es eso tener una posición objetiva y entender que esto es dinámico y vamos aprendiendo más y vamos mejorando nuestro conocimiento pero lo importante es que siempre que veamos alguna publicación de Instagram o de Facebook o de la red social que sea o algún vídeo incluso acá donde se muestra un estudio como la versión final de algo como el conocimiento absoluto como mira esta es la prueba fehaciente de que bueno en realidad dudemos un poco evaluemos el estudio leamos lo completo no vayamos solo al abstract al título sino que vayamos a fondo incluso hasta los métodos para entender qué fue lo que los autores hicieron y hasta dónde podemos sacar conclusiones de esos datos lo importante son los datos no las opiniones que cada uno tenga no las creencias que cada uno tenga atrás ni los productos que te quiera vender así que bueno espero que te haya gustado te mando un abrazo gigante gracias por apoyar nuestro contenido no se olviden de dejar me gusta compartir activar las campanitas para saber cuando subimos un nuevo vídeo y compartir este vídeo en todos lados para que la gente aprenda un poquito más sobre cómo leer estudios que sea con